y yo tenía un lío de saber cómo fue ese lío ellos fueron a todos hermanos míos más a la casa y yo saliendo de mi casa más para abajo y se armó en el pepario porque yo le dije a él que no podía hacer esto hermano mío y entonces me dijo a mí que lo que yo quería y me tiró para decirlo atrás y se me pegó y si yo no ando rápido también me mata. ¿No le ocurrió eso? Es que el salón me voy a llamar de San Pedro. ¿Tú conoces a la persona que te tiró? Claro que yo conozco a la persona que me tiró, tío. ¿Cómo se llama? Deure, el libro del mangado. ¿Y por qué viene este problema? ¿Eh? Ellos tienen un problema con el hermano mío y yo mismo no estoy... Claro del problema de ellos y ellos juegan a mi casa a buscar y no es así como tú para según ese, tú para conmigo saliendo. Entonces ya usted sabe que nos probamos el mío, me mandó para destino atrás y me tiró, tío. ¿Cómo es tu nombre? Dijo José Martínez Cere. Que ella es responsable de lo que pasa en mi casa porque te había mandado el padre no te voy a ir que nos va a matar nosotros y la van a ir así. ¿Si no pasa algo que usted se responsabiliza? A Deure. Y a la tía de él. Y a la tía de él.